...violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos estrategias productivas economía, finanzas personales emprendimiento seguros y inteligente. Así es aplica la gerencia en tu vida productiva también construyendo tu propia marca personal, muy importante para los emprendedores construir sus propias marcas empresariales o personales, por eso está con nosotros Cristin Costa, ella es experta en temas de branding personal y utilización inclusive de la moda en términos de branding bienvenida Cristin a Gerencia para Todos gracias Rafael gracias por esta nueva entrega ¿Qué tema nos traes hoy? voy a hacer un un toque general sobre lo que la gente entiende lo que es branding que no es banalidad sino que es una herramienta más para tú presentarte y para poder venderte de la mejor manera este... me encantaría dar yo a estas eso lo voy a llamar estilo, gracias que bueno ok, porque el estilo tú no naces con un estilo tú ese estilo lo vas creando en el camino o sea, vas viendo qué personalidad tienes que congruenza con tu personalidad para ir creando una marca personal de tal manera que tu estilo tenga que ver con tu personalidad y con lo que tú quieres transmitir esa es la idea entonces vamos a hablar en general sobre lo que es las presentaciones como tal un poquito de protocolo un poquito de cómo tienes que vestirte porque también tienes que ser congruente cómo te presentas tener normas de protocolo y que Dios vaya unísono con lo como te vistes esa es la idea por ejemplo si vamos a hablar vamos a colocarle ese nombre los set vamos a decir los set como una persona puede presentarse entonces por ejemplo una persona puede presentarse con un traje formal o con un traje o con una vestimenta más informal casual es decir hay varios estilos puedes pasearnos por esos estilos si bueno como vamos a hablar algo general y estamos hablando también de un tema de economía que la gente entienda que no necesariamente este tener muchos trajes significa tener estilo con un buen traje de color negro o un color neutro de una buena tela este marca una pauta normalmente es importante que los trajes sean de buena calidad o sea que la fibra del traje inclusive vaya en líneas verticales para que la idea es que cuando tú te vistas también te veas más delgado te veas más estilizado que tu línea sea más recta y que tu línea sea más limpia esa es la idea de que el traje por lo menos sea de buena calidad ¿ok? normalmente lo ideal es que no sea de telas brillantes ¿por qué? porque por ejemplo cuando tú te quieras vestir tono sobre tono o sea negro con negro gris con gris lo que vas a mezclar son texturas entonces puedes mezclar sedas, algodones y linos por ejemplo en una sola o en un solo color es importante recalcar eso que cuando tú manejas por ejemplo un set unicolor que también es válido se manejen texturas diferentes para que creas un estilo y para que no sea monótono y que uno complemente con el otro en el caso que utilizas camisas de colores o camisas estampadas ahí ya no importa tanto las texturas como tales las texturas se manejan cuando se trata de unicolores ahora tu recomendación en cuanto al uso de los colores te inclinas más por los colores vamos a decir los sólidos o los estampados ¿cuál es tu opinión al respecto? eso todo depende del ámbito donde te manejes si es un un ambiente laboral realmente lo máximo que se debería manejar es rayas rayas o por ejemplo puntos muy sutiles o cuadritos pero muy sutiles eso también puede ser un loop sobre todo en estos países que son países tropicales hay algo también que creo que nos traes hoy que es el tema de las camisas ¿es correcto? es correcto las camisas de las blusas por favor háblanos de eso hoy mi tema principal es con respecto al vestimiento a hombres porque sobre las mujeres es como más versátil ¿no? entonces voy a hablar enfáticamente en el cuello de las camisas ¿ok? hay diferentes tipos de cuello está el cuello italiano el cuello inglés el cuello francés lo que llaman los cuellos raros están los que llaman turn down y están los cuellos Peter Pan voy a ir más o menos dando un paneo de cada uno el cuello italiano es un cuello donde es el que más se usa para corbata porque es un cuello relajado se utiliza con nudo grande tipo winter ¿ok? es un cuello que es el como el cuello clásico para corbata ¿ok? la camisa es tipo inglesa el cuello tipo inglés las puntas son más largas en el caso del cuello francés el cuello el cuello de la camisa es más cerrado cuando hablamos de cuellos raros estamos hablando de cuellos de smoking que normalmente tienen que ver con ceremonias ¿ok? el cuello Peter Pan es un cuello en donde es como un look raro en donde las puntas de las camisas son redondas por eso se le llama así no son muy es más fashion que funcional ¿ok? y está el famoso camisa americana que se utiliza es la camisa que más se utiliza porque se utiliza tanto para utilizarla con corbata o para utilizarla sin corbata ¿por qué se caracteriza? porque lleva dos botoncitos que es lo que te arma la camisa entonces la camisa el cuello no se mueve puedes utilizarlo está hecho para hacerlo pero no se mueve no se mueve si está bien planchada bueno ya eso es un tema ya eso es un tema ya eso es un tema personal un tema doméstico un tema doméstico pero es importante lo del planchado absolutamente es que es que dentro de las normas de la vestimenta tiene que ser limpio y planchado porque estamos hablando de líneas estamos hablando de que si tiene que ser un look limpio y aseado que es lo más importante mira para cerrar ¿cuáles consideras? ¿por qué consideras Cristin Costa importante el tema del look para el branding personal? porque muchas personas nos han escrito otra vez arroba gerencia para todos quizás restando importancia a eso la idea es que nosotros estamos abiertos a todas las críticas pero para Cristin Costa ¿por qué es importante el look? el look es tu sistema publicitario tú te vistes para ganar o sea tú no te vistes de manera personal tú te estás vendiendo si lo quieres hablar de esa manera y la publicidad que va contigo es de boca en boca o sea tu impresión de repente inclusive hay gente que no le dan un cargo más alto porque simple y llanamente no cumple con la parte representativa de la empresa como imagen muchas investigaciones sostienen que el 90% de la información que enviamos es visual entonces es muy importante lo que menciona Cristin Costa tus redes sociales mis redes sociales Instagram Cristin Costa oficial y Cristin Costa por Facebook y por Twitter excelente esto es Gerencia para todos aplica